El día presenta dos temas significativos, el del Club de París y el del caso Chicone. Y bueno, voy a referirme brevemente a ambos temas, siendo que tuve la buena noche y me enteré de ambos asuntos porque me los avisaron antes de que se publicaran. Fue el propio gobernador Scioli que me contó detalles de lo que se iba a anunciar esta madrugada. Y un amigo mío muy, muy, muy importante me contó que hasta la corte poco menos está preocupada por el tema del caso Chicone. Así que ahí vamos. Hubo varios momentos, varios, digamos, puntos de inflexión donde Argentina pudo haber comenzado a revertir esta crisis económica que arrancó, para poner una fecha, digamos, en noviembre del 2011, cuando la Presidenta luego de ganar la elección presidencial de aquel momento, resolvió interpretar que lo que estaba pasando en la Argentina era una corrida contra el gobierno y dictó el control de cambios que derivó después en el CEPO y que derivó en un conjunto de disparates que ustedes ya conocen, y no se falta que yo los vuelva a repetir. Ustedes recuerden que la Presidenta hereda un estado de cosas económicas más o menos presentable en 2007 y que en 2008 como consecuencia del divague que fue visto en perspectiva la pelea con el campo, el deterioro económico comenzó a presentarse, ahí empezó a subir la inflación, empezó a emitirse plata, se tomó el Banco Central, se empezaron a truchar los índices, bueno, pasó todo lo que pasó, y eso tenía como contracara una situación de salida de capitales de Argentina, ¿no es cierto? Cuando el Presidente gana la elección en 2011, interpretó que esa fuga de capitales era, bueno, no una consecuencia de los desmanejos económicos del gobierno, sino un acto político de algún par de banqueros contra ella. Entonces mandó ahí, recuerdan ustedes, se acuerdan de los perros a la calle San Martín que olían a la gente. A partir de ese momento, claro, semejante disparate fue generando otro disparate y así llegamos a esta instancia, en donde la Argentina finalmente se paralizó en materia económica, nos quedamos sin dólares, después se dictó el CEPO en el medio como consecuencia de que obviamente cada vez, cada medida era peor que la otra. Total, que en este devenir, digamos, 2011-2014, de enterrarse hasta acá en materia económica, hubo, es cierto, varios momentos en donde se presentaron oportunidades para salirse del lío. Por ejemplo, una fue el anuncio del acuerdo con Repsol, ¿no es cierto? Que fue hace unos meses, bueno, ya se terminó el tema, parecía que ciertamente cambiaba todo el rumbo económico argentino y todo el enfoque del gobierno sobre los problemas. Hubo otro momento anterior a ese cuando se cambió el equipo de gobierno, cuando llegan Kicillof, Fábrega y Capitanich. Y dije, bueno, ahora sí, hay un equipo económico más o menos de gente con este, un jefe de gabinete nuevo, un presidente del Banco Central razonable, bueno, y todo eso no pasó, esas oportunidades se fueron desperdiciando. Inclusive, ni hablar de lo que hoy mismo cuenta el diario Wall Street Journal, yo nunca vi un título igual, Willy. El dinero regresa a caudales, perdón, a raudales, a los bonos, bolsas y monedas de los países emergentes. Porque las tasas de interés en Estados Unidos no suben. Como consecuencia de que en Estados Unidos, en Europa y en Japón las tasas son muy bajas, dice el Wall Street Journal, llueve la guita sobre países como, por ejemplo, Sudáfrica. Los que vayan a Brasil para el mundial van a verlo. Brasil o otros países emergentes, donde obviamente se consiguen recursos con mucha facilidad para hacer de todo como consecuencia de esta lluvia de dólares del mundo. Entonces, Argentina ha dejado pasar todas esas oportunidades, a partir de las cuales pudo haber intentado, dentro de un contexto de un cierto optimismo, digamos que crearon cada una de ellas, revertir ciertas cosas, combatir la inflación, modificar los subsidios, salirse del cepo, y otras anormalidades que aún no me resultó mantener. Bueno, ahora tenemos otra oportunidad. ¿Ah, sí? Que es el T de acuerdo con el Club de París, ¿no? Que es cierto que no va a modificar dramáticamente el rumbo a las costas, porque bueno, es un pago dentro de un año, esto va a habilitar inversiones probablemente para un futuro de mediano plazo, lo que sea. Pero en cualquier caso, otra vez el gobierno consigue hacer pie en un lío, en medio de un lío. ¿No? La cosa venía complicada. Ayer mismo había otra vez rumores que se iba a Fabria, que el dólar otra vez a 12. Bueno, total que anoche, yo me lo enteré porque me lo contoció, esta gente se enteró porque se enteró, total que se anunció el acuerdo con el Club de París y ha sido ratificado esta mañana oficialmente por ambas partes. Prendamos una vela ahora, otra vez, para que esta vuelta no desperdicien de vuelta la oportunidad, tenemos un lío de vuelta dentro de 10 días, o dentro de 20, o dentro de un mes. Porque otra vez esto recrea, como subrayo Scioli, y como mucha gente va a coincidir, inclusive en la oposición, que esto genera otra vez unas circunstancias para aprovechar. Entonces, si esto es un empujón, bueno, aprovechenlo, ¿no es cierto? ¿Qué oportunidad a partir de hoy para empezar a aflojar disparates, como por ejemplo el propio Cepo, ¿no es cierto? Bueno, ojalá. Le pongo una vela al asunto. Ustedes saben que mi visión no es más bien optimista en materia económica de la Argentina, pero ojalá el gobierno pueda aprovechar esta oportunidad, como no lo hizo con las anteriores. En cuanto a la cuestión del juez Lijo, un amigo mío me contó anoche, y obviamente a partir de fuentes, hasta diría yo, mucho más importantes que las diputadas Burrich y Laura Alonso, hay efectivamente una preocupación en el ámbito judicial como consecuencia de este intento de una Cámara, y del gobierno finalmente, de quitar al juez Lijo del medio. ¿De cuál medio? Del caso Vudú. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir esto, siendo que ya ha pasado en el propio caso Chicone, y en otros casos argentinos, que la solución al problema consiste en liquidar a los jueces y a los fiscales? Pasó en la Argentina, a ver, esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años, solo que la práctica está ahora mucho más extendida y es mucho más grotesca. Ha ocurrido con el propio caso Chicone, Vudú, cuando el desplazamiento no solamente del juez Rafecas y del fiscal Rívoro, sino del propio procurador, no del propio jefe de los fiscales, sino del doctor Rivi. Ha ocurrido de manera muy grotesca con el caso de Lázaro Báez y el fiscal Campagnoli. Ha ocurrido seguramente en otros casos anteriores, con todos los tejes y manejes en torno a los juicios y las causas que ha manejado el juez Esterbide, y ahora estaría ocurriendo de confirmarse esta información nada menos que con el juez al que le quedó la cancha despejada. Porque, obviamente, la Cámara de la Casación fue despejando el escenario y le dejó el camino resuelto al fiscal Dilelo y al juez Lijo para convocar al señor Vudú a que dé una explicación, ¿no es cierto? Entonces resulta que en esta instancia lo quieren sacar al juez. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está queriendo, qué nos dice esta noticia de confirmarse? Que el problema ya accede a Vudú. Y que resulta evidente... A ver, si el gobierno tiene que optar por este camino tan grotesco, tan impresentable y tan brutal y tan inaceptable de intentar sacar al juez del medio, es porque se está protegiendo a algo más importante que a Vudú. Porque, llegado a este punto, bueno, finalmente saquea que Vudú preste declaración que sea eventualmente procesado, y en todo caso, ¿sabes qué? Que inventen el argumento este que dicen que, como Macri siguió siendo jefe de gobierno estando procesado, pues que Vudú se quede y que se la banque. Pero es evidente que, por alguna circunstancia, se quiere evitar esta instancia. De tener miedo al propio Vudú, vaya a no saber. Pero me parece que algo grave nos está queriendo decir esta noticia que, bueno, que prevé la remoción del juez, el hijo de la causa donde se investiga el caso Chicone. Y si esto me parece que ocurre, bueno, estamos efectivamente ante un problema ya mucho más serio que el desplazamiento de Riggi, que el desplazamiento de Rafecas, que el desplazamiento de Rívolo y del propio Campagnoli. Nueve y tres minutos. La temperatura en Buenos Aires. Doce grados seis décimas. Marcillo Longobardi está en Mitre cada mañana.